Ok chicas, ¿cómo se sintieron el primer tiempo? Bien. ¿Están listas para el segundo tiempo, sí o no? ¡Sí! Entonces el segundo tiempo comienza ya. Ya arranca el segundo tiempo, estoy seguro que será muy emocionante donde tenemos a dos equipos empatados a uno. Señores, pateando con todo. Se está esto llenando de mucha adrenalina. La chuta ahí. ¡Uy! Travesaño, casi el segundo. ¡Uy! Lupita dejándolo todo. ¡I love it! ¡Me encanta usar esto! Ok, tiro de esquina, saca de esquina. Esto puede ser un segundo gol para el equipo morado. Señores, se prepara todo el equipo. Empujamos. ¡Espámonos adelante! ¡Espámonos adelante! ¡Gol, gol, gol, señores! ¡Sí! ¡No empujaron para adentro! ¡Pícaras! ¡Pícaras! Ok chicas, quedan dos minutos nada más. ¡Vamos! El partido se pone dos a uno a favor del equipo morado. ¡Uy! Se lleva una, se lleva la otra. Saca el equipo rosado tratando de agarrar un poco de aire. Pero ¿quién vemos ahí? ¡Jackie! ¡Sí! ¡De sombrerito! ¡Por arriba de todo el mundo! ¡Oh! ¡Jackie en el piso! Vi todo de mí. ¿Quién se vio ahí con mi caída? Yo ni me esperaba que hubiera metido gol. Eso sí me sorprendió que me dijeron que metí gol porque no me lo esperaba. ¡Chicas! ¡El juego se ha terminado! Moradas tres, rosadas uno. Para poder escoger de tres cosas. Venga. La piscina ilimitada. Un gimnasio dentro de la casa. ¡One, two, three! ¡Oh, plancha y secadoras para todas! ¡Piscina! ¡Me caminé! ¡Me caminé! ¡Wow! ¡Felicidades a ese equipo! ¡Hicieron! ¡Usted lo merece! ¡Sí, Carly! ¡En el segundo! ¡Me lo dije! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El equipo morado ganó. ¡No, no, no! Tienen piscina pero seguirán durmiendo en colchones inflables. Yo creo que el comentario de que pueden quedarse con la piscina pero van a estar durmiendo en colchones inflables. Suena un poquito feo de parte de ella. Y bueno, en la casa también suele hacer comentarios así. Es triste porque realmente no importa tu pasado, importa tu presente y de la abundancia del corazón habla la boca y muchas veces hace comentarios bien feos. Si alguna de las chicas menciona en algún momento que yo hago comentarios inapropiados, tal vez porque venimos de culturas distintas y niveles de tolerancia distintas y tal vez para lo que para mí es normal, tal vez a ellas les choque, pero es cuestión de conversar y mantener una comunicación. Disculpadme si lo tengo que hacer, pero mantener las cosas en armonía dentro de la mansión.